esto era cuando se hacía la competencia de atletismo en el parque de pelotas había que pintar en cal los seis carriles y si llovía el otro día era un comité como de como de 30 entre maestros maestros me ayudaban a sacar agua y a echar gasolina para poder secar para poder hacer las actividades el departamento de educación no te prepara para ser entrenador pero en aquel tiempo tú tenías que hacer todas esas cosas tenía que entrenar donde los estudiantes tenía que dar las clases y eso entonces era un problema para el que no estuviera al día nosotros eran los únicos que daban fisiología de ejercicio fuera del albergue era la única escuela que daba anatomía y fisiología no apareció la guagua nos fuimos a la luz en luquillo ahí a pedir pon los equipos de atletismo para ir a ponce porque eran las justas y el mejor equipo de 4% lo tenía yo hicimos el mejor tiempo que era el albergue aquel tiempo hicimos un 42 flas que eso es todo el mundo corriendo menos de 10 7 antes antes que dieran el 4% llegamos y corrimos en la exhibición de la justa justa universitaria que fueron el paquito montaner esos muchachos hicieron un sacrificio de luquillo ajustado a la condición del país de crisis de los padres trajeron a los alumnos y intentaron traer 100 o 100 años que nos acompañaran que yo les gustaba pero los padres se escucharon trajeron sus veces para que tuvieran la oportunidad de visitar en un poco el mundo y el país pero no se puede ver y fuimos los ganadores de 4% fuimos el mejor tiempo porque cogieron las cuatro mejores escuelas privadas de 4% y las cuatro mejores escuelas públicas y nosotros le ganamos a todos bajo un mal tiempo nos tiramos para allá